Hola, bienvenidos a Nesame Tutoriales. En esta ocasión llega este teléfono al cual el cliente nos dice que no enciende y tampoco lo escucha cuando la llaman y tampoco suena. Hago este vídeo porque es uno de los problemas más comunes que se presentan cuando el teléfono no enciende, ya lo hemos visto varias veces aquí en el canal, pero voy a hacer otra demostración para que vean que son problemas comunes que se presentan. Este teléfono es un teléfono Blue Samba TV el cual lo primero que debemos de verificar es el voltaje de la batería, ya hemos visto en vídeo anterior de que el voltaje de la batería en los celulares normalmente tiene que andar en 3.7 voltios, para eso utilizamos el multímetro en escala de medición de voltaje continuo en 20 voltios y verificamos como siempre el positivo y el negativo de la batería y hacemos la medición. Podemos ver que la batería está totalmente muerta, no da ningún voltaje, no da ninguna medición, por lo tanto lo primero que hay que hacer es revivir la batería o meterle carga directa. Ya hemos mostrado en el canal que debemos de utilizar un cargador, en el cual vamos a conectar al jack de nuestro multímetro, positivo con positivo, negativo y con negativo. Este cargador lo pueden sacar de cualquier celular y le cortan el conector micro usb, es recomendable que sea de 2 amperios para que al levantar la batería sea más rápido y vamos a colocarlo en positivo positivo negativo negativo. Podemos observar que ya estamos metiendo carga directa al teléfono, perdón, a la batería y tenemos que esperar a que cargue o llegue el voltaje hasta 3.7 para que pueda levantar. Luego de que ya verificamos que la batería llegó a 3.7, 3.8, luego utilizar el cargador para levantar la batería, debemos de verificar si el teléfono enciende, en este caso, este teléfono venía con este problema que la batería estaba muerta y solamente al meterle carga directa volvió a encender. Cabe mencionar que esta carga directa es simplemente para revivir la batería, para levantar la batería y no es una carga de voltaje. Necesitamos que luego de que revive el teléfono, pueda encender el teléfono, conectarlo con su cargador para que la batería empiece a tomar la carga necesaria. Y bien, así de fácil y rápido, solo quería mostrar que este es un problema común que viene a mis manos, en el cual solamente es levantar la batería y listo. Así que no olvides suscribirte al canal, búscanos en Facebook y hasta la próxima.